Lo que pasa es que tú quieres santificar a los políticos, mi amor, que pertenecen al CREB. Todo el que dice que son todos iguales. Todos cogen. Todos cogen. Mentira, lo suyo fue que... Son muchos los que tienen dinero en el bolsillo este poder. Unos se manejan con más cautela, obviamente. Unos son más discretos y los otros no, queridos. Feni, te digo algo. Tú tenías cinco jipetas en el PLD y la vendiste para que no te vayas. Bueno, me quedo una, por suerte. Me voy a una causa. Tú tenías cinco jipetas y la vendiste. Una, una, una corrupta del PLD. Sí, permiso. Déjame terminar, déjame terminar con dos... Me desacreditando. Miguel, yo no quería decir eso en el aire porque estoy así. Esta llamada que recibí la de un hermano y un amigo. Desde la vega, adelante, Paul, adelante. Ah, Paul Cava. Adelante. Buen día, a Sado Obama que está por ahí, el caballero también. A Miguel y a Pancho. Pancho. A la doble. Díganmele a Sado Joven que cómo ya pueden decir que ahora se están echando dinero en el bolsillo. Se están echando dinero en el bolsillo legal, legalmente. No con el robo que tenía el PLD, que acabó con este país. Así es bueno, ¿eh? Más bueno que... Es que come callado, repite una, dos y tres veces. ¿A usted le gusta la corrupción? Y será cierto que es cierto, Pancho, por última intervención. Díganle para allá que vamos a cerrar. Y será cierto que es cierto que en los próximos seis meses, Leónel Fernández he pedido por los americanos por una cuenta pendiente que tiene allá. Bien, déjame terminar con esto. Eso es calumnia. Decirle, para terminar mi comentario, decirle a los sacerdotes bandidos y a los empresarios bandidos de esta República Dominicana, que dejen, por favor, que la educación sexual llegue a los centros educativos. Para que sepan. Lo sé yo y lo sabes tú. Bueno, hay muchos profesores que no quieren. Me voy a dar pausa para arreglar este rebusco. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Vamos!